A través de un nuevo recuento realizado por la Capitanía de Puerto, se detectó que más del 50% de los trabajadores del sector náutico tienen ya vencida su libreta del mar, por lo que se ha programado dos días de curso en este municipio. De esto nos informa el propio Capitán Alfonso Rodríguez Loaiza. Tenemos ahorita un promedio del 50% de todos los prestadores de servicios que tienen vencida su libreta de mar y quiero avisarles a todos ellos que el 8 y el 9 de junio, el Capitán Frix, piloto de puerto, encargado de dar los cursos, tiene programado un curso para todos aquellos que tienen vencida su libreta de mar y que les va a dar un descuento del 10% para que todos aquellos que no han sacado su libreta puedan obtenerla a través de su curso y lo hagan. Advirtió que una vez que concluya estos cursos, los inspectores de Capitanía de Puerto estarán implementando operativos de revisión de documentos y quienes no estén regularizados se les aplicará sus multas. Una vez que pase el día primero de junio, de acuerdo a las instrucciones que dieron de la Ciudad de México, vamos a implementar un operativo para estar revisando cada una de las embarcaciones que cuenten con sus papeles o tu documentación correcta y si no, vamos a empezar a multar o parar o quitarle inclusive su permiso, todo aquel que no cumpla. No puede haber excusas de nadie, puesto que le estamos avisando con anterioridad y se les está dando por parte de los instructores el 10% de descuento. El Capitán de Puerto dijo que no se permitirán ningún tipo de excusas debido a que se ha hecho extensa esta invitación, pues aseguró que es necesario que todos los trabajadores del sector náutico tengan sus documentos en regla. No es que están interesadas, sino que deben, deben de cumplir, porque es un requisito que marca la ley. Después de este curso que se está otorgando, empezamos nosotros nuestro operativo y una vez que el operativo se lleve a cabo, no va a haber excusas para nadie, para que ellos tengan su documentación necesaria. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Paul.